Muy bien y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento. Les cuento que desde hoy hasta el próximo viernes 24 de junio se realiza en la Plaza de Rumipamba una feria artesanal y de innovación por apoyar a todas las personas que buscan la reactivación económica en la ciudad. Como parte del comienzo de las actividades por el onomástico de pasto, del 22 al 24 de junio se realiza en el Parque Ambiental de Rumipamba la feria comercial Pasto Reactivate, evento con variedad de muestras artesanales y de innovación. Los mismos participantes hacen la invitación. Bueno, en esta oportunidad quiero traer a presentarles Guaguita Ecológico. Es un emprendimiento que está enfocado en niños. También los adultos lo pueden utilizar porque es hecho con esencias naturales y florales. Por ejemplo, tenemos el champú sólido que es hecho con extracto de manzanilla. Cada una de las bolitas sirve alrededor para 5 aplicaciones. Son productos muy innovadores, diferentes y son hechos 100% aquí en el departamento de Nariño. También tenemos el bloqueador solar que tiene un factor de protección de 45 y es hecho con almendras dulces. Tenemos un producto muy innovador que es el desodorante que es hecho con eucalipto y árbol de té. Y lo bueno del desodorante que no solamente sirve para las axilas sino también sirve para los pies. Tenemos la cera para el cabello y el perfume de bebé también. Por ahora tenemos un total de 6 productos y nuestro producto Guaguita ayuda a que la Fundación Ecociudad pueda seguir sembrando árboles en nuestro departamento. La Fundación Ecociudad trabaja hace un año y medio aquí en Nariño. Hacemos restauración ecológica, limpieza de ríos, también campañas de educación ambiental y de reciclaje en todos nuestros municipios. La invitación es para que vengan, estaremos el día de hoy hasta el día viernes y apoyemos todos estos emprendimientos, apoyemos al comercio local porque son productos 100% artesanales y de nuestra región. Así que bienvenidos todos. Bueno, Valle de Atriz surgió con la necesidad de que las personas tengan un recuerdo especial que identificara nuestro territorio, sus colores, su cultura y su riqueza. Pero no queríamos que solamente sea un objeto decorativo, queríamos que tenga vida e identidad. Por eso pusimos una plantita de suculenta a cada una de nuestras creaciones, que cada una tiene su nombre. Aquí está Surco, Leo, Vida y Cugui, quienes representan cada uno una historia, que seguramente las personas al leerla podrán también identificarse y tener uno de estos lindos recuerdos en su casa o para las personas que se encuentren lejos de la ciudad de Pasto. A todos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Valle de Atriz. Estamos aquí en la feria comercial para que Pasto se reactive. Estoy dando a conocer mi marca Fave. Ofrecemos productos totalmente naturales para el cuidado de nuestra piel. Un producto es para fortalecer y estimular el crecimiento de nuestras pestañas y cejas. Y el otro es para la piel, para hidratar, reducir líneas de expresión, cicatrices, manchas y estrías. Es un aceite de cacay cuyo cultivo se da en la zona del Putumayo. Este cultivo ayuda a las familias campesinas e indígenas y ayuda a mitigar los cultivos ilícitos. Hago una invitación muy especial a toda la comunidad para que nos acompañe y apoye estos emprendimientos de nuestra región. Nos van a encontrar desde el día de hoy, 22, 23 y 24 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como fable.cb, Instagram y Facebook. El evento es apoyado por la Administración Municipal y la Cámara de Comercio de Pasto, entre otros. Los emprendedores que hoy nos acompañan vienen de un proceso que estamos trabajando con el SENA, con Cámara de Comercio y con Impulsa, donde hemos trabajado la ruta de la formalización. Son 267 emprendedores inscritos, de los cuales dentro de ese proceso que adelantamos tenemos ya 50 emprendedores que se han formalizado y ellos son los que hoy participan. Posterior a esto tendremos otra serie de eventos donde ya no solamente serán los 50, sino más emprendedores que han sido formalizados dentro de esta ruta. Esta es la invitación entonces a visitar la feria Pasto, reactívate y apoyar a los emprendedores adquiriendo sus productos, adquiriendo lo nuestro en el Parque Ambiental de Rumipamba. Los esperamos. Desde la ciudad de Bogotá nos visita en esta oportunidad Caro Paddy, que nos viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado Alma Gemela. Caro, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. Jimmy, muchísimas gracias por la invitación. A toda la gente hermosa de Pasto, algún día me gustaría ir a visitarlos, a conocer esa ciudad tan hermosa. Y bueno, gracias, aquí estoy con Alma Gemela. A ver si todos los televidentes creen en Alma Gemela. ¿Sí será que creen? ¿Tú crees, Jimmy? ¿Tú crees? Y es un mensaje muy bonito, claro que sí. Ya la encontraste, ya la encontraste, pues. Yo tampoco he encontrado mi Alma Gemela y estoy en la búsqueda. Si quieres, manden hojas de vida. Claro que sí, Ricardo, qué chévere. Entonces, hablemos de eso, hablemos de Alma Gemela, Ricardo. Bueno, Alma Gemela es una canción que nació siendo un poema, lo escribí hace muchos años. Ponle que ese poema lo escribí hace 10 años, pero hace 4 años yo dije, yo quiero ser cantante, quiero componer canciones. Y cogí ese poema y le sé qué melodía. Y así nació esta canción que les quiero presentar a todos. Se llama Alma Gemela. Está inspirada. No, más bien es un anhelo a encontrar a esa persona con quien tú tengas una conexión especial, con quien te motiva a ser mejor. A encontrar a esa persona, a esa Alma Gemela que no tiene que ser igual a ti, sino que te complemente y que te invite a ser mejor siempre. Ese es el Alma Gemela. Y también puede ser fugaz. O sea, la Alma Gemela no quiere decir que tú seas un amor eterno, no. Tú puedes conocer a alguien y tener una conexión especial con una persona y puede durar poco. Y tú puedes saber más adelante que esa fue tu Alma Gemela, aunque no se dio. Pero la conexión fue tan fuerte que ahí eso es algo especial. Paisaje es muy bonito. Los que miramos en el video también, claro. Hablemos un poquito del video. Bueno, Alma Gemela, la canción y el video se hizo en Barranquilla. Ese video lo hicimos en los lugares más representativos de la ciudad. Lo hice a caballos, que yo soy una amante de los animales y de los caballos. Desde niña yo crecí montando caballos, entonces ahí tenían que estar sí o sí los caballos. Y hay un sitio muy especial en ese video que se llama La Superintendencia Fluvial, que es una casita como azul. Ese video, esa casita, todos los que venimos de alguna forma de nuestros padres eran de otras partes del mundo. Nuestras raíces, por así decirlo, llegaron ahí. O sea, ahí se llama La Intendencia porque ahí llegaban todos los barcos de los inmigrantes. Ahí esa Intendencia, esa casita azul. Entonces tiene eso muy especial que él apenas la... ¿Qué hice hacer el video? Yo dije, quiero que sea... A propósito, ¿cómo dice Alma Gemela? Dice... Mi alma Gemela existe, no es un mito ni un invento de poetas, es una extraña creación de la naturaleza. Por eso no me caso de esperarla. Toca que sea difícil para que valga la pena y halla. Ven para pintar mi noche de arco iris, ven para contar estrellas en abril, ven a transformar el desierto en un jardín, ven para triunfar de Barranquilla o de Pasto hasta Madrid. Muy bien, carita, registraciones, está muy chévere. Bueno, ¿cómo te conseguimos en redes sociales? Arroba caropadi con C y con Y, zapadi con Y, arroba caropadi en todas las redes, ojalá escuchen la canción en YouTube, en Spotify. Y nos gracias por la invitación. Me encanta, me encanta haber compartido con ustedes este sueño que tengo de conquistar el mundo. Qué bien, genial. Claro, pues muchas gracias por estar con nosotros en el canal CNC. Gracias CNC, a Jimmy un beso gigante y a toda mi gente de Pasto un besote. Ven para pintar mi noche de arco iris, ven para contar estrellas en abril, ven a transformar el desierto en un jardín, ven para triunfar de Barranquilla hasta Madrid. Y con la música de Caro Paddy llegamos al final de las Notas de la Cultura y el Entretenimiento. Los invito a visitar la feria ubicada en el sector del Parque Rubipamba para que ustedes adquieran los productos de esos pequeños empresarios. Pues mañana los espero con más información. Que descanse. Gracias. Gracias.